Y para que lo baile Todos mis paisanos radicados en la unión americana Y nos vamos hasta el estado de Guerrero Y así pero se baila Paisaro Y saludamos a todos los amigos De Buenavista Guerrero Chile Compa Checo Hasta Oxnard California Compa Y para toda la gente de Cruz Pantanco Guerrero Y bailele bonito Y no que estabas ocupada mamacita Pero bailando Las chilenas Pero esas Esas que son de mi tierra Jeje Rico Fui 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 Gracias por ver el video.